¿Sabes por qué me gusta hacer recetas con ingredientes reales? Porque yo sé que cuando las hago con ingredientes reales estoy nutriendo mi cuerpo, mis células, las células de mi cerebro sobre todo. Y sé que estoy aportando a mi vida nutrientes, que es lo que más necesito. Si yo la receta la formulo desde ingredientes reales, lo que voy a tener es una receta que me nutra. No hay más, no hay mucho más para decir. Si los ingredientes son reales, hechos por mis manos, la energía que hay puesta en esta receta es completamente diferente a todo lo que podés llegar a ver. Decime si acá dentro de este yogur no hay alimentos reales. Anda a conseguirlo en el supermercado. Nadie, nadie que haga un alimento para vender en un supermercado se va a tomar el trabajo de hacerte la fermentación de la fécula de mandioca que utilizaste para estabilizar esta leche de coco. Ni va a tomarse el trabajo de hacerle ningún proceso de fermentación a nada. Solo te van a tratar de convencer de que la fermentación no vale para nada. Como te convencen en muchas de las páginas que ves hoy en día. Que te dicen, no, la fermentación no te vale para nada. ¿Para qué fermentás? Si no sirve. Eso ya está comprobado por estudios que no sirve. Te van a decir, vos fermentá, vas a ver cómo cambia tu cuerpo. Con el ritmo de vida que vivimos hoy, muy pocas son las personas valientes que se animan a fermentar y a generar un cambio real en sus cuerpos.